Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Si muy pronto, si jamás Tú de mí te acordarás Yo te espero siempre aquí Pero cuando, cuando, cuando Te decidas a venir Yo por fin seré feliz A tu lado soñar Es mi dulce ilusión Y poderte entregar Alma, vida y corazón Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes ya será Para no dejarme más A tu lado soñar Eres mi dulce ilusión Y poderte entregar Alma, vida y corazón Yo te espero siempre aquí Pero cuando, cuando, cuando Te decidas a venir Yo por fin seré feliz Yo por fin seré feliz Yo por fin seré feliz ¡Tú, cuando, cuando, cuando Todas las clas de la humildad Ella ridúe laarea Tal, cuando, cuando, cuando Todas las clas de la humildad